Corre, corre por tu vida Pero este mapa está más grande Que el palacio de bellas artes No es cierto, está más grande que Mames, de hecho está muy grande Esto está muy exagerado, eh Esto está muy exagerado Llegale Chipín, llegale, 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 llegale Pasita Intenta tirarla, intenta tirarla Espera, espera, espera Pasita, eh Zigzag, zigzag No, no, se ha muerto Mames, puto este ve Puto este ve A ver que hizo la pendeja, no hizo nada No, mierda, casi se cae Cuevos No te voy a tirar, Chipín, no te voy a tirar Eh, 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 pasita Eh, vale, hija de su madre Lo bueno es que ya está gastando sus doble jobs Eso viene perfectamente bien Pero tírala, Chipín, tírala, tírala Ya, tranquilo Ya, espérate, espérate No mames, no mames No mames, no mames Ya vamos, ya vamos, quiero ver si ya vamos No, 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 ya voy a mabar Pero qué pendejada Podía, podía este A ver, a ver este Volado Bueno, échame un double jump Pero mírase Más like Fuck off Bueno Bueno Pero es que Son mamadas No mames ¿Cómo estuvo eso? Es que estaba buggeado Si vieron que como que Camino en Abajo del bloque No, estaba buggeado Estaba laggeado Estaba haciendo un hack Un hack Un hack de speed Speed, no sé qué O de Sí, speed Force speed No, es Forfield Pero ese es para PvP Para matarlos más fácil Ahora puto Ahora, ahora Te quemo, te quemo Eh, eh Cosita, eh Eh, eh Cosita, eh Ah, ¿verdad? Nada más ves que Chepín te quiere tirar Y ya corres Llégale Chepín, llégale No mames Llégale Chepín, llégale Llégale Eh, fuck you Fuck you Ahora lo tire Eh, eh Lo tire Sí Ahora tira Goku Tira Goku ¿Es Goku? No, es un esteve Es un esteve No mames Cuidado, cuidado Chepín Cuidado Eh, eh Cosita, eh Ahora, ahora Eh, eh Espérate, espérate Noob ChepoGamer ¿Por qué, güey? ¿Qué te he hecho yo? ¿Qué te he hecho yo? Para que me dijeras Noob Te tiré Te maté ¿O qué pedo? No sé La cuestión es En que ya vamos ganando ¿No es cierto? Que quedan seis jugadores todavía Y quedan muchos Oh, otro, otro, otro Chepín Oh, es, es Shakira ¿Es Shakira? Me voy a echar el Guaca, guaca, guaca Hasta ahora estoy tirando a todos Bueno, no los tiro Sino que como que los distraigo Yo qué sé La cuestión está en que No, no mames Velocidad, por favor Híjole, ya Ya vienen los perros Chepín Ya vienen los perros Los perros ¿Cuántos quedan? Tres jugadores solamente Y Chepín sigue vivo Chepín sigue volando Chepín ya se la va No, aquí ya está Hardcore Aquí ya está Hardcore No mames No sé ni cómo me salvé Pero me salvé Me salvé Salvo, te salva de la grasa En este caso Chepín te salva de De morir De morir Mierda Esto ya se me está viendo gruesos Joder, joder, joder Llevo Perfecto Eso, esto es lo que me gusta Del TNT round No, esto ya no me gusta Esto ya no me gusta No, de hecho es lo que te gusta Es que aparte Jugar TNT round Te da ventaja Bueno, no te da ventaja Sino que te hace mejor en parkour Y en todas esas mamadas Para cuando estás corriendo De hecho hasta para cuando estás huyendo De alguien en los juegos de la hambre O yo que sé Fuck off Queda yo y el beikín Queda yo y el beikín Mierda ¿Quién creen que gane? Hashtag beikín Hashtag Chepín No, pues ya mamaste Chepín No, todavía no mamo Todavía no mamo Todavía no mamo Eh, eh Pasita Eh, eh Eh, eh Pasita Eh, eh Eh, eh Pasita Eh No mames Pelea de tocino contra Chepín Pelea de tocino Eh, eh Pasita El desgraciado debe estar hasta arriba Maldito tocino Bueno, vamos a reducir la velocidad Ya que me se quedan sin bloques Mete nitrox Freno Plush Mmm Freno Freno No, si Este pinche tocino me va a ganar, güey Él es buenísimo para esto Hagan de cuenta que estoy jugando contra Mark Zuckerman Y el creador de Facebook No mames No mames No Si mamo Si mamo No, no si No, no mame Ay, si quiera Maldito tocino Esto lleva para largo Cuatro minutos la partida Si alcanza a ver Chepín Si, me quedan dos doble jump En caso de emergencia Maldición Y esto si va para largo Puede ser No lo dudes Pero Yo, yo sé Admito la derrota Yo lo sé Yo sé que voy a morir Sé que voy a morir Y sé que voy a morir No mames En primera el tocino Ni siquiera está acá abajo, güey Debe estar hasta la cima Todavía abajo hay otra capa No, pues Ya me doy por perdido, güey Más que Un milagro que se la pendeja O le den la Es la única forma De que puedo ganar esto De lo contrario Voy a mamar Neta Si Mames Parkour, parkour No Mierda Mierda Joder No, fuck Bien Ver No, no Verdo lagas Verga lagas Güey Que ya, mame Todavía no Chepin Todavía no Todavía no Todavía no Todavía no Todavía no Todavía no Mierda Ahora si te metiste A la boca del lobo Ahí parece Bueno, esa agresión Estaba medio extraña Híjole Todavía no Todavía no Todavía no Todavía no Maldición Cuánto lleva esta partida Seis minutos Y creo que hasta aquí Le vamos a dejar Porque ya no mames Ya, ya no tengo bloques No, todavía síguele Chepin, todavía síguele Nos quiero Puedo Ya no puedo Ya mi manita Ya me dolió No Huevos No, fuck you Casi me caigo ahí No, mames Ay, este tocino Si me está causando problemas Eh Y ya hasta aquí Cuando uno dice Ya mame Ya mame Y lo sé Lo admito Ya me gasté Más de mil bloques aquí De hecho En esta partida Venga He jugado más Que en 10 años Minecraft No mames Minecraft Uh Ya mamamos Ya Ya Ni pedo No Mierda Casi le ganas Huey Casi 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 No, no Nada Casi 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 Casi